El estimado ingeniero, economista y matemático Hugo Nguyen Por cada 100 dólares, por cada 100 soles, por cada 100 unidades que reciben los hombres de salario ¿Cuánto reciben las mujeres? Bueno, las mujeres reciben salarios que están entre 60 y 70% de lo que reciben los hombres Es decir, tenemos trabajo pendiente en la oficina, los estereotipos y estos resultados que les acabo de contar Pero también tenemos trabajo pendiente en el colegio, en los sistemas educativos Y hay especialmente un trabajo pendiente en nuestros hogares Para que este reparto de las tareas no sea tan inequitativo como este 24 versus 6 Porque parte importante de la solución está en nosotros, no está en nosotros Muchas gracias Creo que es importante el comentario porque creo que si tenemos que llevar un par de mensajes de esta conversación Es que uno, tenemos que hacer cambios en casa Y tenemos que pedirlo, entonces creo que eso es clave Tenemos que irnos con ese mensaje Mira, yo creo que eventos como el de hoy son súper importantes Porque son espacios donde intercambiamos opiniones, intercambiamos experiencias Y donde sensibilizamos el tema de las brechas de género que existen ¿No? Entonces creo que es importante que nosotros generemos conciencia en nosotras mismas Para poder nosotras generar cambios ¿No? Y poder transmitir esta información y esta sensibilización A los grandes tomadores de decisiones Porque la verdad es que hoy por hoy Quienes ocupan los poderes, digamos Las escalas de poder, los puestos de dirección y de alta gerencia son los hombres Son quienes pueden hacer estos cambios estructurales que son necesarios Para poder acortar estas brechas de género Porque si bien hoy en día este tema, digamos, está en boda, hará un año En realidad es una preocupación de las mujeres que trabajamos hace más de 30 años ¿No? Y podemos intercambiar y sentir que no estamos solas O sea, todas estamos en la misma preocupación En la misma idea de tratar de avanzar De querer ser profesionales, balancear nuestra vida Y digamos, por ejemplo, adentro hay dos personas Dos mujeres conversando de dos empresas diferentes De dos industrias absolutamente diferentes Diciendo qué interesante tus políticas Me interesa Y así pueden ellas compartir algo Que va a servirle no solo a las mujeres sino también a la empresa Porque sirven para establecer caminos En los cuales pueda darse una estructura Una carrera más clara para las mujeres profesionales Hay una serie de temas que tienen que ir cambiando Conforme la mujer cumple un rol más importante dentro de la profesión Y dentro de la vida de la sociedad Hoy día el rol activo de la mujer es cada día más importante Y su participación en la vida profesional merece un intercambio Y encontrar los best practices para que esto siga avanzando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!